Y en otras cosas, en el registro civil de Coatzacoalcos, Veracruz, gran aceptación ha habido para el programa de registro de menores allá en esa ciudad. Con más de 100 solicitudes, finalizará el programa de asentamientos gratuitos en el mes de abril el registro civil de Coatzacoalcos, Veracruz, debido al marcado interés de la población por realizar este trámite, con lo que le dará certeza a sus hijos al brindarle sus apellidos. La verdad, ahorita la gente ha respondido mucho, están viniendo a registrarse un promedio de 20 a 30 niños diarios, se está aprovechando la campaña, porque aquí la gente no paga nada, si tienen multa pues también se les exenta, entonces pues es un beneficio para la economía de todas las familias de Coatzacoalcos. ¡Gracias!